Como lamentos del alma mía Son mis suspiros, válgame Dios Fieles testigos de la agonía Que va quemando mi corazón May en la noche de mi desventura Una estrellita que venga a alumbrar Esta senda de eterna amargura Que triste y oscura, no sé dónde va Esta senda de eterna amargura Que triste y oscura, no sé dónde va Torre de arena Que mi cariño supo La hora Torre de arena Donde mi vida aquí se encerra Noche sin luna Un río sin agua, flor sin olor Todo es mentira, todo es quimera Todo es delirio De mi dolor Pa' mis manos tumbadas Pa' mi capricho monea Y pa' mi cuerpo lucido Y pa' mi cuerpo lucido Mantones bordados Me dicen algunas Al verme lucir Y no se desplome La mía que ellas me causan A mí María de la hoja Que de gracia habitada Gitana Tú eres teniéndolo todo Te quiere reír Te quiere reír Y que hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrir Maldito parley Que por su culpita Dejaste al gitano Que fue tu querer Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucecita Que llevas a cuensar María de la hoja María de la hoja María de la hoja María de la hoja Muchísimas gracias